Hola compañero, nuevamente yo, Sergio, Charlie, Alfa 13, Rekilo, Quebec Oiga, miren, en solución al problema del preamplificador que estuve mostrando en el video anterior Me enganché con este, oiga, este es muy parecido al preamplificador que traían los micrófonos Cobra Cuando uno hacía antiguamente 11 metros Un micrófono piezoeléctrico Electret, más bien conocido, con el transistor el 2222 O el BC558 también sirve Y entrega una ganancia bastante efectiva, oiga, yo lo armé recién con puro elemento de desecho que tenía por acá Así que se los voy a mostrar Ahí está Obviamente está hecho a la rápida, es solamente para hacer unas pruebas de funcionamiento Yo aquí tengo conectada una sonda a la entrada del preamplificador O más bien dicho, a la salida directa desde el micrófono Y esta otra sonda que tengo por acá Está conectada a la salida del preamplificador Voy a mostrarles ahí Si ustedes se dan cuenta, hay este operativo Pero esa es la sonda La salida directa del micrófono, sin preamplificar Lo tengo en una escala de 20 miliwatt por cuadro Entonces ustedes alcanzan a visualizar los piques Voy a encender la otra sonda, o el otro canal Donde aparece la salida del preamplificador Ahí, los voy a separar un poquito Arriba No, vamos a dejar arriba Arriba la señal original del micrófono Y abajo en amarillo La señal del preamplificador Yo ahí lo tengo con la ganancia prácticamente O sea, está al mínimo en realidad Yo voy a empezar ahora Voy a seguir movilando Yo estoy a unos 50 centímetros más o menos del protoboard Y ahí voy a empezar a subir la ganancia Ahí estoy Un pelito más arriba del mínimo Fíjese la cantidad de ganancia que entrega Hola, hola Voy a seguir jugando con la ganancia Voy a subir a la mitad Hola, hola Mire, ya Es una cosa gigantesca Me quedó chica la escala Porque también la tengo en 20 milivoltes Era para comparar entrada y salida Ahí estoy en la mitad Voy a subir toda la ganancia Hola, 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 hola Y ahora lo que voy a tener que hacer es Cambiar la escala del boldivision Por una escala más grande, obviamente Para que podamos visualizar Ahí estoy en 500 milivolt 500 milivolt por cuadro Y el original, la señal original Está en 20 milivolt Esa es la ganancia completa Del preamplificador Pero si se dan cuenta Debe ser Por lo menos A ver dónde está Ya Deben ser unos 4 cuadros 4 cuadros ahí en una modulación normal 4 cuadros Y si sacamos en la cuenta 500 milivolt por cuadro O sea, una ganancia de 2 vol Con respecto a la original Hola, hola, hola Hola, hola, hola Entonces, bueno Ahí queda una propuesta hecha, chiquillos Un esquema bastante simple Se puede incorporar ahí a cualquier micrófono El potenciómetro Del volumen Un potenciómetro de ganancia En realidad en este caso Es un potenciómetro de 10 kilos Y puede ser de este tipo Con eje o puede ser uno de ajuste Esos que le llaman trimmer Entonces podría quedar Todo esto metido dentro De una cajita pequeñita Podría ser alimentado Con una pila De estas pequeñas Que usa los control remoto O podría sacarse alimentación Directamente Del pin Pin out Del micrófono Del panel del equipo Y ya estaríamos mejorando Ahí la calidad de audio Notablemente Sobre todo los amigos Que tienen Un caudal de audio bajito Que les gusta hablar bajito Están acostumbrados a hablar bajito Sirve bastante Y bueno Yo estoy Experimentando esta cuestión Por el tema De la instalación En el móvil Para que quede Como humanos libres Para decirlo de alguna manera Y te dejar a la vista Solamente el micrófono Así que bueno Ahí hay una idea Una propuesta En esto No creo que se gaste Más de 2.000 pesos O 3.000 pesos A todo reventar Y Podría quedar con Un buen Preamplificador De micrófono Para Para la estación O para el móvil Eso amigos Saludos Charly Alfa 3 Cierra aquí lo que ve No creo que